Nos metemos en la cancha de comunicaciones donde Parque quería asegurarse la permanencia. Para eso tenía que ganarle a Urlingam, el tricolor que iba a abrir el marcador por intermedio de Matías Milani. Primero la perdía el capitán, luego recuperaba y definía cruzado para anotar el 1-0, puño cerrado. Parque hace 10 fechas, parecía que estaba condenado al descenso, pero reaccionó a tiempo, logró revertirlo y hoy por hoy mantuvo la categoría. Llegaba el empate por intermedio de Rodrigo Contreras y atentos con esta jugada. Mirá, Matías Milani, el caño tremendo y casi es un golazo, pasó cerquita del palo izquierdo. Me dobra el de la marca que estaba ahí, el del último y bueno, la única que me quedaba era esa, después definí mal. Y nos metemos en el complemento donde Matías Milani iba a seguir demostrando por qué iba a ser la gran figura de la noche. Fijate, el Pato Vénez, Milani con la pelota, tomaba el balón en su propio campo, dejaba a tres rivales en el camino y definía contra un palo, golazo derechito al Instagram, da dos toques, el caño y el golazo de Milani. Recupero ahí atrás, creo, arranco y nada, arranqué en mi velocidad y iba pasando, iba pasando, de repente me encontré con el arquero y pensé que lo erraba, por qué no. Digo, pasé a cuatro y no hago ni en pedo, pero bueno, por suerte entró. El jugador que se le puso adelante, jugador que dejó atrás el capitán de Parque que metía triplete desde su propio campo, definía de primera y Parque ganaba 3 a 1 ante Hurlingham, Parque se mantenía en la segunda división y más aún cuando Juan Mahafood que metía ese festejito, después nos contaba que era el festejito de la play, lo dedicaba y Parque ganaba 4 a 1, Agustín Podestá iba a aumentar más la ventaja, remate potente, fuerte al medio, pasó entre las piernas de Soto, 5 a 1, arriba el equipo de Villa del Parque que lo liquidaba a través de Guido Alonso, de ser el técnico pasó a dar una mano desde adentro de la cancha y sentenciaba al partido, quien iba a poner cifras definitivas era Brian Contreras, fue triunfo de Parque, 6 a 2 ante Hurlingham, el equipo tricolor se queda en la B. Muchachos, muchas gracias a todos, muchas gracias por el sacrificio que hacíamos todos los días, porque hace 10 fechas nos daban todos por muertos, porque nosotros solo creímos que les queríamos hacer y hoy estamos acá, hoy nos saludamos y todos los hijos de puta que querían que nos vayamos van a tener que esperar un poquito más, dale muchachos. ¡Vamos! 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 Nos daban todos por muertos, la verdad que ellos particularmente también lo veían muy difícil, nosotros lo veíamos muy difícil. Por suerte reaccionamos a tiempo, reaccionamos cuando había que reaccionar, si esperábamos un poquito más, no sé qué pasaba, pero bueno, acá estamos. Conseguimos el objetivo que era salvarnos y bueno, ahora a descansar, a disfrutar un poco, porque la verdad que sufrimos un montón. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo reaccionar? Y no sé, qué sé yo, el cambio de técnico, creo que nos vino para levantar un poquito la cabeza, veníamos muertos, Guido entró a la cancha también, nos ayudó desde adentro y nos empezamos a contagiarse, nos empezaron a ver los resultados y bueno, de a poquito pudimos salir las cosas adelante.